Los grandes centros culturales en la ciudad de Bilbao creo que mayormente producen efectos positivos. Uno de los efectos positivos puede ser la generación de economía gracias a la llegada de turistas. Otro efecto positivo podría ser la generación de una marca Bilbao que ayude después a todo tipo de pymes. Lo que está claro es que al final se juega con la mercantilización de un espacio, pero bueno, yo creo que en el mundo en el que vivimos es lo que nos toca. Para mejorar los efectos que tienen estos eventos culturales en la ciudad de Bilbao, yo creo que en principio tenía que ser la ciudadanía más participe, hacerla más participe. Después, de forma más reglada, que hubiera una oferta de servicios públicos y trabajos públicos, que hubiera una bolsa de trabajo en la cual muchas de las personas se hubieran involucradas directamente, al igual que en servicios. Pero que estos fueran muy concretos y muy detallados y que supieran a las personas en qué iba a ser beneficiado. Al final se hable de economía, pero al ciudadano último no le llega a tocarlo. Entonces así sería una manera de que llegara más. Yo preguntaría crear bolsas de empleo. Quería crear un Lambide que funcionara a ese efecto. Y después, bueno, que hubiera una mayor participación y mayor número de propuestas para que los eventos no estuvieran aislados. No fueran propuestos que viniera algo desde fuera, sino que desde dentro se genere algo propio también.